Primo Bayardo, te mandamos un saludote, aquí es de Texas y lo sentimos mucho, pues no se pudo, pero ahí para la otra. Y aquí estamos todos, no somos todos, pero aquí estamos. No, porque amigo, loco. ¡Qué rollo, primo! ¡Estos pendejos nos dieron en la mano ahora sí! ¡Otra vez, loco! Ya tiene rato que no nos chingaban, pero como quiera, ahí estamos, loco. No te voy a dar la pincheini, loco. O la azúcar, como quiera. Ahí estamos, saludos. ¡Raza de Ciudad Juárez, Chihuahua! Pero nomás tres, soy americanista y échale ganas pa' la otra, practiquen más. ¿Está lobo? No, lo siento mucho por... ¡Cállese Juan! Desafortunadamente... él nos dijo una palabra muy bea pero... ¿cómo queda? Los hechos... Es lo que... 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 No, pero... No, tú dijiste... ¿Qué digo? Te rey, güey ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Le vas a las pruebas urinas? ¿Le vas a las pruebas urinas? ¡Arriba la marica! ¡Cállese Juan! ¿Le vas a las pruebas urinas? ¿Le vas a las pruebas urinas? Sí... No... 100% pruebas urinas... Pero hoy nos tocó perder... ¡Pero no me rajo! Y ando con ellos... ¡Ah! Sí, pero aquí estamos... ¡Arriba la marina, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Aquí estamos, Rosa! ¡Ballardo! ¡No te aguites! ¡Nos chingamos estos güeyes! ¡Pero como quieras! ¡Bah! 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 Un saludo nuevamente... Para mis primos de California... Lo mire el juego pensando en ustedes... Y aquí con la raza Cruz de Gasolina... Pero... Para la otra... Porque América y nada... ¡Es lo mismo! ¡Ah! ¡Que bueno!